La idea de este taller es trabajar con el Consejo Social de la Universidad, la Biblioteca Santiago Coronel y las practicantes de segundo y tercer año de la Tecnicatura en Bibliotecología con Orientación Socioeducativa que se dicta en el normal. Son tres talleres que se van a brindar. Este primer taller es una introducción a la conservación preventiva de documentos. Pero la idea es que las estudiantes sean las protagonistas. Nosotros como docentes acompañamos en esta tarea, pero la actividad básica es que el estudiante tome contacto real con la comunidad y puede hacer algo que sirva a todos. ¿Esta conservación preventiva tiene que ver con justamente cuidar las fuentes, lo que hoy tenemos como disponible todavía? Sí, la idea es introducirnos la conservación de fuentes, pero específicamente de libros, sobre los libros. ¿Básicamente por qué? Porque cuando uno da un taller de conservación preventiva, si toma muchos materiales, demanda mucho tiempo. Cada material tiene una particularidad y es necesario focalizar en un tema. ¿Qué aspectos específicos abordan justamente? Bueno, lo que se va a abordar ahora es el manejo de los libros, para que no se dañen, para ayudarlos a que duren más en el tiempo. Y bueno, sobre si un libro se moja o si se ha llenado de hongos, por ejemplo. Es de ese tipo de actividades.